Participe mercando y ganando, señoras y señores, entregando premios. Recuerde que por la compra de frutas y verduras, ustedes tienen la oportunidad de llevarse fabulosos premios. Cada mes hemos destacado espectaculares premios. Y en esta oportunidad iniciamos en el mes de abril con un bulto de arroz, señoras y señores. Y aquí está, ella es la que compra, la suegra es la que compra, pues ahí está apuntado el hijo de Luis Alfonso. Pero ella es la feliz ganadora, atención, la feliz ganadora de un bulto de arroz. Vamos a darle un fuerte aplauso también a la feliz ganadora. Aquí está un bulto de arroz que le hacemos entrega. ¿Hace cuánto que usted compra por acá? Nosotros compramos hace más de un año que estamos viviendo aquí en La Unión. Venimos de Bogotá y es un supermercado estupendo. Y la verdura es fabulosa. Compró frutas y verduras, mis queridos clientes. Compró frutas y verduras, depositó el tiquete allá en el buzón que se encuentra en la sección. Y se lleva ese espectacular bulto de arroz. ¿Ahí tiene para cuánto? Pues por ahí como para seis meses. Seis meses, qué bueno. Felicitaciones, muy bien. Ay, los que vienen de Bogotá, ¿no? Para enviar a Bogotá, que les gusta muchísimo el arroz de esta marca, de la tierrita. Entonces, allá voy a enviar a Bogotá para que lo prueben. Qué bueno, felicitaciones nuevamente. El aplauso, felicitaciones. Un bulto de arroz. Y usted puede ser la feliz ganadora o el feliz ganador. Porque viene otro bulto de arroz comprando en la sección de frutas y verduras. En Mercacentro, mis queridos clientes, señoras y señores, esmercando y ganando. Mercacentro, el placer de comprar frente al Parque Sucre en La Unión.